Ahí, con el ráfago. Oye, me llamó mucho la atención. Van a echarse una vuelta, mira, más ahí va la perrona ya, mira. Déjame ver cómo lo sube. Miren, el niño, el pequeñito, me llamó mucho la atención en el reto. Estaba acá afuera jugando y gritaba, compártan, compártan. Es me llamó mucho la atención. Gracias. ¿Por qué gracias? Pues porque al último tu corazón se... No, pero no debería. No sé. No debería porque debemos de respetar un reto. Yo sé las reglas, pero por eso te digo gracias. Y no me pidiste cinco. Cinco minutos más. Dilan, dile, gracias. Gracias también. ¿No lo puedes manejar la bicicleta ahí con él, así? No, es que... ¿Se te puede caer, verdad? Sí. Oh, sí, mejor ten cuidado. Miren, le traje nuevos tenis. ¿Dónde pones los tenis a esas horas? Sí, ahora menos. Son usados. Son usados, ¿verdad? Pero buenos. Están buenos, ¿no? Sí. ¿O eran nuevos? Semi-nuevos. Sí, semi-nuevos. Te conviene. Gracias ahí a la presidencia. Miren. Y a traer unos... No. Vamos a hacer unas cositas. Unas cositas de realidad a la gente que nos sigue. Este, vamos a... Ahí a tener unas sorpresas. Y a los que se quieran unir, pues ya saben la dirección. ¿La dirección te la sabes, mi amor? Sí. Calle Paseo del Huerto 114. Fraccionamiento Valle del Paseo. Código Pestal 34.225. Durango, Durango. Calle Paseo del Huerto 114. Ajá. Fraccionamiento Valle del Paseo. Ahí está. ¿La gente que sigue con eso, mi vida? Y vean, el niño. Ah, ya sale el otro, el, 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 el vecinito que vino a visitarlo. Mira, él tiene bicicleta también, miren. Mira el vecinito, Raza. ¿Tiene bicicleta? Pobrecito, quería llorar, no, porque ya no íbamos a... Sí, estaba así como que la lagrimilla. Y yo también junto con él. Él, él, no sabía qué premio iba a hacer. Vente, dile, te van a machucar. Vente. Vente, te atropellan. Vamos a jugar con los carritos. Vente. Vamos a jugar con los carritos. Ah, mira el perro, a ver. Ay, chiquito. Ay, cabrón, papá. Ávamos para allá. Miren, en el colchón donde duerme, donde duerme Dylan y... ¿Cómo se llama el niño? Pablo. ¿Y Pablo? Pablo y Dylan. Dylan de tres, Pablo de doce años. La colchoneta que tenía este, porque era como sofá cama, es donde duerme y que ahora son puros resortes. Ahí, ahí es donde. Sí, también, mi amor. Se quería subir, pero no, no puede, dice que se puede caer. Sí. Sí, es que lo cuida mucho. Miren. Aquí está. ¿Neta? Sí, por eso está súper extraño. Está extraño, ¿no? ¿Lo puedo pasar? Sí. Miren, mi señora, a la gente que me sigue, me dijo que, miren, son muchos compartidos, como puede ver usted ahí, no sé por qué no llegamos a la meta. Entonces, como leímos el premio, para toda la gente que nos sigue, leímos el premio al niño. Pero sí hay una meta, nunca la habíamos perdido. Hoy la perdimos y era una meta muy fácil. O sea, sí hubo algo mal, que tú me dijiste que no lo dije con Chuy, tardé dos días, ¿verdad? Antes. No sé, es que no anticipo. No, bueno. Con Chuy, tardé dos días con anticipación, diciéndole a la gente, igual, y los agarré en curva. Y eso pasó, ¿verdad? Pero bueno. Pero, pues, es que sí está raro, porque sí hay muchísimos compartidos. Hay muchísimos compartidos. ¿Ya miraron el número ustedes, raza? Sí, estuvo raro, porque ya hay muchos compartidos. Sí. Pues, estuvo raro. Bueno, pero igual, y acuérdate que hay gente, mi amor, que comparte nada más en su Facebook y está, comparte y comparte y eso no funciona. Acuérdate de eso también. Funciona una vez, pero ya las demás veces no, porque mismo Facebook te lo hace como spam, o sea, no te deja que la publiquese. También. También eso pasa. Igual, dale click. A ver, dale click. Ahí a las... Saludos a la gente que nos sigue. Estamos viendo algo a... Nos admiro. Vamos a checar aquí. A ver... Fíjate si hay nombres repetidos ahí que nos den en su Facebook. Ya ves que ahí dice... Bueno, ella sí. Ella sí. A ver, dale click. A ver, a dónde me... Cuatro. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Eso es lo que tengo que decir. Eso no... No sirve. Este, solo usa la personita. Toma, ya no estamos diciendo que no. Lo que pasa es que una compartida, Facebook sí te la hace válida a las demás. O sea, las crea como spam. Ahorita vienen. Ahorita vienen. Ahí. ¿Cómo vas a ver? A ver, chécate. Ahorita ya venga por ti. Una. Dos. 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 Pasa, ¿verdad? A ver, chécate a alguien más que tenga muchas compartidas y ahorita me lo checas, mi amor. Vamos a ver qué pasó. Estuvo muy raro, pero bueno, a todos los seguidores del show del chango oficial. Decirles que lo hicimos, de todas maneras dimos el regalo. Uno, dos, tres, cuatro, cuatro. Cuatro, cuatro. Sí, no funciona. Facebook solo te la toma una vez. A la gente que nos sigue solamente te la toma Facebook una vez. Lo demás lo crea como spam. Lo que deben de hacer todos los seguidores, decirles, amigos y amigas, es de que deben de compartir en grupos y en otras gentes, etiquetar y todo eso. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, trece veces en su mismo Facebook. Trece veces, Josefina Estrada. Amiga, muchas gracias, pero nada más, si al caso dos te las anda valiendo Facebook, pero lo demás lo crees spam, entonces, de todas maneras, muchas gracias. Yo veo tu esfuerzo, pero te digo, a veces es lo que, si no llegamos al número es porque fue en tu mismo Facebook, no fue en grupos y demás. A la gente decirles que se pueden agregar en grupos aquí, en Estados Unidos y en todas partes y nos pueden compartir y de esa manera. El nombre de este grupo. Mire, el nombre de ese grupo, a ver. Mire, el nombre de ese grupo, mire, ¿cómo se llama? ¿Quiénina? Sí lo había visto yo, ¿eh? Y tiene muchos seguidores, ¿ya dale click? Sí. ¿Dale click a ese grupo? No, tres mil trescientos catorce. Vamos, cabrón, yo miré otro, entonces, otro que era así. Ay, no va a ser esta, ahorita la metemos. No. Está un poquito lento. Está lento aquí. Ah, yo también te compartí, mira. Ah, mi amor, ya me compartió, miren, ahí salió. Pues no veo mucho repetido. No, no muchos, no sé qué pasaría. ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? No, ahorita la metemos porque la tenemos que... Bueno, mejor compartían y se salían o qué. No sé qué pasó. No sé qué pasó, estamos viendo, raza, porque no sé qué pasó, pero de qué pasó, pasó. Ay, ay, ay. Por poco se quedan sus retoñitos en el galo. Sí, ya sé. ¿Quería llorar el Cobra? Sí. ¿Cómo que él le da... Sentimientos. ¿Cómo que tiene sus sentimientos, va? Como que no. Los detiene, sí. Sí, así es él, pues, le digo, es serio, o sea, no. Así es él. Por eso le digo hoy, no, pues ya ande con eso, la ayuda. Muchísimo, muchísimo le va a ayudar. ¿Y él eso no lo había pedido? No. No. No, no, pues él no. Los zapatos porque yo creo que por la escuela y que los necesita, o sea, él no pide, de más no pide. Oiga, una pregunta aquí entre nosotros y ahorita que no está el niño. Si al niño tuviéramos la forma de regalarle un celular, un ejemplo, entre las cosas que pidió, un celular. ¿Usted cree que lo cuidara? Sí. ¿O es muy perdedizo o no sé? No, porque, bueno, yo, si le compro unos colores, le compro una poma o esto, o sea, él sabe que tiene que cuidarlos porque no tengo para comprar el agua. Entonces, ahí se le digo, ¿y cómo está? Y los colores y esto, y lo otro. Ahí están, mamá. A ver, tráemelo porque soy muy desconfiada. Ya, mi amor, ya, con eso. Y le digo a Candy porque Candy y Erika Herrera Ramos es bien caro un celular, es bien caro. ¿Un celular es caro? Sí. ¿Por qué? Porque hay celulares baratos en el OXXO, pero un celular de esos le tardaría unos días y pues ya. Y no se trata de eso, se trata de hacer algo bien, pero el detalle, que si así fuera, digo, no lo sé, pero si así fuera, pues imagínate que luego es perdedizo y que ya lo perdieron dos, tres días, mamá, yo, no. No, 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 él sí, tiene su esposo. La mochila que tiene, o sea, yo de hecho quería comprarle una mochila, pero pues no pude. Esa que tiene, esa que tiene es del año pasado, entonces, de la, sí, de la, sí, de la, cuando iba a entrar a la secundaria. Y este, y este, y pues no, de que ni modo, prefiero comprarle sus libretas, sus libretitas y su material que le pidieron a una mochila. Y le digo, nomás le cosí las, pues ya ve que soy pato, le coso todo, pa' que les duele un poquito más. ¿A la mochila? Sí, le cosí la mochila y... ¿Estaba rota? Sí, de abajo, pues ya ve que se les gasta a los muchachillos. Siempre de abajo de las, así, de los libros que traen y todo eso. Entonces, sí, le remandé y luego de las agarraderas también le di otra remanguita y ya. Digo, ni modo, mejor ya que tenga, pues ya. Digo, Dios, este, tengo que poner la mochilita. Pero sí, este, hice la... Que les traigan la mochila, ¿el niño puede ir con ella o no? No. Dice, no, 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 que te debo la cena romántica. ¿Cómo? Que te debo la cena romántica. Por lo, por los cinco minutos más. Pero tú me dijiste que me ofrecías una cena romántica. No. No, te le di cena. Ajá. A la gente que me sigue, pues es que hay reglas. Entonces, la verdad, a mí me sirve y a mí me ayuda en los 30 minutos. Ya después, ya no. Entonces, 30 minutos es suficiente para poder llevar a cabo un concurso. Dice mi esposa que igual y pasó que con Chuy, cuando lo del triciclo, lo dije dos días antes. Y esto fue rápido. Bueno, igual y eso puede haber sido, pero bueno. Sea lo que sea, lo dimos, no lo iba a dar. Sí le digo a los seguidores, no, no lo iba a dar. Porque pues tenemos un reto que cumplir. ¿Por qué? Porque de esa manera, pues tú me ayudas a ayudar. Y este, el niño me movió porque quería ayudar al niño. Mi esposa estaba llorando. Es que yo siempre lloro, soy bien chillona. Y luego. Pero. Y pobre, estaba viendo el celular y lo miraba y lo miraba a verse. Sí. Pobrecito. Y nada. José Gerardo Alonso Gutiérrez, un abrazo, paisano. Ánimo, ánimo. Israel de Michoacán. Saludos. Saludos a. A este, a Candy y Erika Herrera. Son dos hermanas, Candy y Erika Herrera. Ay, que se salió, pero buscando a Pau. Sí, yendo arriba de. Pues estoy pendiente con la cena romántica de Amel. Chispas. Y lo a mí que casi no se me da eso. Me voy a sacrificar. En la cena. En la cena, sí, claro. Y usted pensaba también que ya. ¿Qué pensaba usted? No, pues ya valió. No, pues ya. Bueno, ya. Y empezó a subir la transmisión rápido y luego después se paró y ya. Sí, raro. Es que sí. Sí hubo muchas compartidas, pero no sé qué pasa. Oye. Madre. Me dieron una vueltita y yo me separa. ¿Qué dicen? Me dieron una vueltita y ya se metiera para. Ah. ¿Te dieron una vueltita nomás? Sí. Le hubieras dicho más vueltitas. ¿Más vueltitas? Sí, le hubieras dicho. Otra vez. ¡Ah! ¿Qué te dijeron? Una vueltita y métete. Oye. ¿Le hubieras dicho? ¿Sabes qué le hubieras dicho? Te faltó a ti. Le hubieras dicho. ¿Y el otro? Le hubieras dicho. ¿Qué te pasa? Dame más vueltas. Por mí, por mí ganaste la bicicleta. Porque le hubieras dicho yo, estuve... Gritando. Estuve gritándole a la gente. Compartan, raza. Compartan, compartan. Compartan. Ay, papi. No, no, te caes. Oye, porque estuviste fuerte, ¿eh? ¿Verdad? ¿Que estás gritando? Oye, me llamó mucho la atención como... Él estaba ahí afuera y como... Compartan, compartan. Compartan. ¿Cómo nos gritabas a la gente? Compartan. Recio, a ver. Compartan. ¿Acá mirando la cámara? Compartan. Me llamó mucho la atención en esa raza. Y faltan dos minutos y el niño... O sea, que el niño andaba... Yo lo iba hablando allá. Andaba... Estaba jugando. Pero... Estaba en todo. O sea, él estaba jugando. Pero ya quedan dos minutos. Compartan. Compartan. Gritaba el niño. Sí, sí, también. Mira, dice la Yanel Ledesma. Me hizo llorar este video. La transmisión de ahorita. Ah, qué bonito. Ay, no sé. Ay, ay, ay. Oye. No, mi amor, bájate bien. Hasta ahorita el garipo está llorando. Mucho. No, vente. Tráete a tus carros. Un hombre araña. Oye. Tráete a tu carro, vente. Se cree el hombre araña. Míralo nomás. Vamos a jugar. Sí. Es que Pablo no está. Sí. No puede salir. Te cerroba a los niños, ¿sabías? Anda, sí. Vente. Oye, vente para que llegue a un niño apenas. Ahí está el lobo feroz. Sí, el lobo feroz. Sí, ¿sabías que el lobo feroz sale en la noche porque se suelta? Sí. Baja los pies. Baja los piesitos. Oye. El lobo feroz sale en la noche y se lleva a los niños pequeños que no se pueden defender. Ándale, ya ves, hijo. Ahí está afuera. Y luego, ¿qué pasa? Se los come. Oye. Oye. Dilan. Oye, Dilan. Dilan. El lobo feroz se los come y ya no puede salir del niño. Ya tú te quedas adentro de la panza de él. Y corre para el monte. Y dice, vale, ya no existe Dilan. Se queda en la panza de los dos. Dígate. ¿Eh? Dígate. ¿Qué? Está brincando. Ah, que me cae. Ah. ¿Y quieres presumirle a la gente que eres ágil y rápido? Que ese es Spiderman, me dijo. Spiderman. ¿Y dice? No, es que yo lo miré ya que estaba arriba. Oye. A ver, hazle como a Spiderman. ¿Cómo no es Spiderman? ¿Y se sube? ¿Por las paredes? ¡Cálmate, no, no, no! Ya cálmate, no, mamá. ¿Cómo vas a tirar el refri tú? Oye, ¿cuál es el monito que más te gusta, la caricatura que más te gusta? ¿Moyelo? ¿Quién? ¡Moyelo Superman! ¿Superman, Superman? Ah, caray. Oye, eso es de la época. ¿Tú eres de otra época? Cuidado, mamá. Mira, ahí viene Pablo. Dije que te pase. ¿Qué es lo más feroz? Pablo, pase, dame otra vuelta. Dice que te da vuelta. Otra vuelta. Dile por qué. Por favor, dile. No. Oye, dile que por qué. Porque tú me estabas comparto. Dile. Comparto. Ah, chiquito. ¿Dame la vuelta? Mira, dame la vuelta. Gracias. Míralo. Qué agradecido. Gracias. Míralo. Ya quita el freno. Ya quita el freno. Ay, 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 qué cosas. Qué cosas. Se los tenía nervioso. Ay, sí. Hasta mi batería se acabó, Rosa, mire. No. Se me acabó mi batería. Yo sé por qué lo hiciste también. Porque es un niño. ¿Quién? Porque si hubiera sido el reto de un adulto, no te convence. Como si hubiera sido el reto de Chuy, no se lo doy. No. Entonces, como era un niño. Lo que pasa es que, pues, bueno, tenemos los padres, ¿verdad? Y yo tengo una niña de 13 años. Y, pues, sí, llamar la atención. Sí. Pero sí lo pensé. O sea, sí lo pensé. ¿Qué? ¿Lo doy o no lo doy? Porque, pues, tenemos que tener palabra, ¿verdad? Si se hace bien y si no se hace ni modo. Y luego el niño, pues, quería llorar. Sí. El niño que está más tranquilo, no doy el regalo. Porque, pues, lo hubiera visto tranquilo, no pasa nada. Pero te conmueve ya cuando le di que sus ojos llorosos. Sí. Y yo lo que le dije, dile gracias a la gente que compartió y que ayudó. Pero, pues, no se pudo. Y, pues, igual no sabía qué, pero como que le di ilusión. No sabía lo mejor que iba a hacer. No, porque te le dije que era un bonito regalo. Sí. Y, pues, ya con eso. Pues, eso ya, pues, como que, por eso le digo, o sea, que da uno. No, le va a quedar con la desertumbre de que era. No, pero muchas gracias a la gente. La gente bonita, maravillosa, que apoya estas cosas. Y a él también, que me chiquito. Y ahorita le voy. El último, el corazón sí. 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 Ay, sí. Y ahorita le voy a dar un, 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 algo de económico. Y ya con eso, usted puede comprar la, le puede dar para que vaya a una ferretera y comprar el candado. Ajá. Y una, una cadena. Sí. Para que se la pueda llevar, si es que puede, no lo regañan a la escuela. Y la ponen la cadena y le ponen su candado. Nada más que no sea un candado muy chiquito. No, pero no. Porque el otro va a ser. Pero que no se la lleve. Y si es una cadenita muy reguita, tampoco le recomiendo. O sea, le digo para que tengan cuidado con eso. Un candado. Una cadena, una cadena más brecita vale más cara. Pero puede tener más seguridad. Pero en la dirección no le dan chance. No, no por eso, pero, a ver cómo soy yo. Sí, no de inseguridad, bueno, por seguridad del niño. Porque después se juega y algo, y luego todos ellos quieren jugar. Todo y luego al rato lo regañan y no hacen. Entonces yo lo que. No, ya está. Y está, debe de hablar con él, de hasta ponerle ejemplos. Sí. Porque los niños entienden una vez con ejemplos. Pues hasta los adultos a veces entendemos con ejemplos. No, yo por eso le dije. O sea, decirle, por ejemplo, mi hijo, ten cuidado hasta de testar la bicicleta. No porque la briega, porque si algo le pasa al niño, a quien lo van a demandar es a él, y usted va a tener que pagar. Sí, por eso le dije. O sea, lo que tú hagas, a mí me lo van a cobrar. Sí, él sabe. Tú sabes cómo vivimos. Él sabe. Sé que hay un niño. Sí, mi amor. Platíquenle que ha habido accidentes. Como a mí me pasó un accidente. Daban la vuelta por cinco pesos. Hablo de los cinco pesos viejos, no hablo de ahorita los cinco pesos de ahorita, ¿verdad? Sería mucho dinero en aquel año. Sí. Yo estaba chiquillo y retaba la bicicleta en cinco pesos. O dos pesos la vuelta. Y pues ya le metí a la bicicleta. Sí, ahí voy en la plaza. No, pues me caí casi a media plaza. Hay una calle principal. Porque se le cayó el freno. ¿Ya ve que traían las gomas hacia adelante? Se le cayó el... Yo creo que no estaba bien amarrado con el tornillo o algo. Y pues me ha dado miedo. Sí. No, me viene de sangre en fallo. Yo por eso le digo. O sea, por eso no quiero. Porque este... Pues yo no puedo llevarlo a emergencia rápida y todo. Entonces... Y siempre le he dicho a él... No, ya estaba un niño. Luego... La edad que estás... Un ejemplo... ¿Cuánta gente no... Yo siento feo también cuando miro a una persona, a una familia, a un chavo, o especialmente mayor señor de edad, o señora, que viene caminando por la carretera. Y tú vienes, gracias a Dios, en tu carro. Y miras y dices, caray. Y te regresas, te quiere regresar o te regresas y le das un ray. Y por desgracia llega a pasar un accidente porque hay gente que le ha pasado accidentes. ¿Y qué pasa? Le andan cobrando el muertito o el que quedó inválido. Para que tú le hiciste un favor, después te andas demandando. ¡Mam! ¡Mam! ¡Uta tuyo, mono! Ahí está. Después te andas demandando. Y ya agarra el este. Para... Los juguetes son tal. O sea, leí. Se hiciste un favor y el último tomó peor. O sea, a estas alturas a que voy con eso, es mejor no hacer el favor. Hay que seguir al señor o al chavo que siga caminando. Porque si te llega a pasar algo, te andan demandando. Ya no, ya no sabe. ¿Por qué no? Es un ejemplo nada más para que el niño tenga cuidado porque tiene mucha responsabilidad. Yo sé. Pues bueno, mi amor, ya nos vamos. Ya nos vamos. ¿Qué pasó? No sé. ¿Será sandía? ¿Cómo será melón? ¿Será sandía? Ah, por el otro te voy a tomar agua de melón. ¿Melón necesito? No. Ya sé. Ah, ya sé nada. Oiga, pues agradezcan a la gente. Muchas gracias a todos. Y yo creo que estamos pendientes para ver algo. Por eso estoy aquí todos los días. Por eso estoy aquí. Sí, Dios mío. Para la gente que se toque el corazón para ayudarle. Quien tenga la intención. Pues agradezcan. No, muchas gracias a todos y a los que compartieron ahora. También, créanme que me va a ayudar muchísimo. Le va a ayudar mucho a mi niño, más que todo. ¿Verdad? Y a mí que se haga los favores más rápido. Y yo no estar con el pendiente. ¿Verdad? Entonces, este, agradecida. Agradecida con Dios. Agradecida con ustedes. Agradecida con ustedes también. ¿Verdad? Que están viniendo y dándome mis vueltecitas. Y Dios me los bendiga a todos. Buenas noches. Adiós. Adiós. Gracias.